Desde el principio de gestión que venimos trabajando en el servicio del transporte urbano en general en toda la provincia y en lo particular en la ciudad de Paraná y el área metropolitana hemos tenido algunos inconvenientes desde el principio de gestión, con el tema de la empresa, del sindicato, el retiro del subsidio de Nación, que eso digamos ha impactado muy fuerte en lo que tiene que ver con el sistema de transporte urbano de pasajeros y en tal sentido desde el gobierno provincial se ha tomado la decisión de hacerse cargo o volver a hacerse cargo del servicio del área metropolitana. Si bien el área metropolitana depende de la provincia porque es un servicio más, como tenemos nosotros el servicio Paraná Crespo, Paraná Diamante, Paraná Concordia, el servicio Paraná Oro Verde o Paraná San Benito o Paraná Colonia Avellaneda, depende de la provincia. Siempre se incluyó ese servicio del área metropolitana dentro de la licitación de la ciudad de Paraná. En tan sentido nosotros hemos encontrado una circunstancia de que creíamos necesario que la provincia se haga cargo del sistema, tanto en lo que tenga que ver con la tarifa como lo que tenga que ver con los recorridos. Nosotros desde provincia vamos a trabajar en conjunto con los intendentes y los jefes comunales que comprende el área metropolitana y también con la ciudad de Paraná porque no es que dejamos de trabajar con la ciudad de Paraná, sino que vamos a trabajar mancomunadamente para tener un mejor servicio. Pero en estos tiempos que pasaron, la ciudad de Paraná o el municipio de Paraná resolvía la tarifa y los recorridos en una licitación del área metropolitana. Y ahora creemos nosotros que la provincia junto con los municipios del área metropolitana son los que tienen que resolver qué tarifa y qué circuitos o qué sistema hay que tener en esas ciudades. Esto no va a ser un cambio de un día para el otro, esto viene con complicaciones de hace muchos años, creo, y yo siempre lo dije desde el principio de gestión y lo hemos hablado con el gobernador y con el ministro, me parece que hemos llegado, hay que hacer un clic en el servicio urbano tanto en Paraná como en el área metropolitana y arrancar de cero. Una de las cosas para arrancar de cero es que la provincia se haga cargo de los servicios de la área metropolitana. Terminaremos con un servicio en conjunto con la municipalidad, es muy probable, puede ser, pero creo que cada uno tiene que, en primer lugar, hacerse responsable de lo que tiene que hacerse responsable de la redundancia y después buscarle la solución en conjunto con todos los municipios en cuál es el área metropolitana. Al gobierno nacional retirarse del subsidio también dejó sin un flujo importante de entrada de dinero, nosotros eso en muchas oportunidades lo suplimos con tarifa, el gobierno provincial también ha aumentado el subsidio, el gobierno provincial en ningún momento, por decisión del gobernador, porque el gobernador fue el primero que dijo que el transporte de pasajeros tiene que tener subsidio. Entonces, en ese sentido, nosotros venimos trabajando desde el ministerio y desde la secretaría para poder llegar a todos los entrerrianos con un aporte económico. Nosotros venimos de algún aporte hasta los primeros seis meses del año de 360 millones y este año vamos a partir de este mes a inyectar al servicio de transporte 700 millones mensuales. Eso quiere decir que el gobierno provincial, con un esfuerzo enorme, ha aumentado más de un 90% el importe que destina al transporte de pasajeros, no solamente para la zona de la metropolitana, sino a todo el transporte porque todas las empresas que hacen servicio dentro de la provincia tienen un aporte económico de la provincia. El César, ¿se va a ver restringido por allí alguna frecuencia, algo? ¿Se ha hablado de esto o no? Eso se va a charlar... Es muy puntual también, por supuesto. Sí, es muy puntual y se va a charlar con los intendentes, digamos. Los intendentes del área metropolitana son los que viven día a día con el vecino. Nosotros como funcionarios de un municipio que hemos sido, también sabemos, digamos, el día a día de cada ciudad. Entonces nosotros como gobierno provincial lo que tenemos que es trabajar mancomunadamente con los intendentes de la metropolitana y ellos nos van a saber decir las modificaciones que hay que hacer para tener un mejor servicio. En ese sentido también al gobierno provincial hacerse cargo del traspaso y hacerse cargo de la metropolitana también tiene la potestad de ver el tema de tarifas. Se ha hablado con los intendentes, la tarifa se va a reducir 100 pesos, hoy está 1.300, se va a reducir a 100, lo que sí van a quedar únicamente las gratuidades que vienen de Nación, de los atributos sociales y las otras gratuidades que había por el sistema, digamos, que tenía Paraná, esas van a quedar en Paraná y ahora cada municipio del área metropolitana va a poder ver ellos mismos a quién van como municipio a colaborar, sean estudiantes, sean trabajadores o sea lo que el intendente o su equipo de gobierno decida ayudar a la ciudadanía.